En cambio, hay conmoción por lo ocurrido en Aguascalientes hoy también. En la mañana fue encontrado muerto en su casa Jesús Sociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. A su lado estaba el cuerpo de su pareja. Una muerte que ha indignado en especial a la comunidad LGBTI por el papel tan notorio, relevante de Le Magistrade. En la Ciudad de México, colectivos, ahí están las imágenes, se reunieron en la estela de luz, hicieron una velada por Jesús Sociel Baena y los colectivos criticaron que la investigación de las autoridades se incline hacia el crimen pasional. Los asistentes marcharon con estas consignas al Zócalo. ¡No queremos justicia! ¡Ahora! ¡Crimen pasional, mentira nacional! ¡Crimen pasional, mentira nacional! Con moción y movilización, la velada, velada nacional, fue convocada en más de 30 ciudades del país. Ahí estamos viendo en algunas de ellas, algunas con asistencia numerosa. Y la exigencia es, pues es una, la de siempre, la que no se cumple en este México. Justicia por la muerte, en este caso del Magistrade. Insisten que la investigación debe ser clara y con perspectiva de género. Es el reclamo generalizado, porque horas después de encontrar el cuerpo de la magistrade, las autoridades adelantaron parte de la investigación. Recuerda que los derechos político-electorales son derechos llave. Ya puedes tramitar tu credencial para votar con casillero no binario. Y la que vote. Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes y su pareja, se habrían provocado entre ellos mismos las heridas que los mataron dentro de su casa. Esto de acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades. La Fiscalía de Aguascalientes informó que el magistrade y su pareja llegaron a la 1.16 de la madrugada, a la casa donde vivían juntos, en el exclusivo fraccionamiento residencial Punta del Cielo. Según la revisión que realizaron a las cámaras, nadie más entró a su casa. Los cuerpos fueron encontrados esta mañana por la señora que hacía el aseo. Al llegar las autoridades, encontraron sangre en los dos pisos de la casa y navajas de afeitar. Una de ellas estaba en la mano de Jesús Ociel Baena. La forma en que se encontraron los cuerpos también nos permite establecer que todo puede haber ocurrido entre ellos. Es decir, que las lesiones podrían haber sido provocadas entre ellos mismos. Pero no estamos fijando una postura por parte de la Fiscalía, porque aún en este momento no estamos concluyendo con el levantamiento de indicios. Por esta escena del crimen, la Fiscalía del Estado descarta, por el momento, un asesinato contra el magistrade. Jesús Ociel Baena y su pareja acababan de regresar de un viaje en Oaxaca, justo donde el magistrade grabó sus últimos videos de TikTok. De acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado, Manuel Alonso García, ellos llevaban una relación de casi tres años. Jesús Ociel Baena fue el primer funcionario en obtener un género no binario en su cargo. Rindió protesta en el Tribunal Electoral de Aguascalientes en octubre del 2022. Esto provocó que sus redes sociales se llenaran de críticas y ataques en cada video que subía, principalmente por su forma de vestir y actuar dentro del Tribunal Electoral. El 31 de julio, Jesús Ociel Baena informó que pidió protección ante las amenazas de muerte que recibía en sus redes sociales. En marzo, el magistrade fue acusado por acoso sexual por un trabajador del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Además, la exsecretaria jurídica del Tribunal, Vanessa Soto, lo denunció en octubre ante la Fiscalía del Estado por ejercerle violencia política. Y recuerda que para gatas, perras. Para perras, lobas. Y para lobas, yo. Gracias.